El maltrato es un problema social que afecta a todos. Y todos tenemos que luchar contra él. Hoy hemos recordado aquí a las 757 mujeres asesinadas en nuestro país en los últimos 11 años. 80 de ellas en la Comunidad de Madrid y 5 en lo que llevamos de este año. Y lo que es aún más grave, que se empieza a percibir un repunte de las actitudes machistas entre los adolescentes. En esa lucha de las mujeres para recuperar su libertad y su vida, van a seguir contando con la ayuda de la Comunidad de Madrid. Van a contar con la atención sanitaria, psicológica y jurídica a través de nuestros servicios especializados. Van a contar también con ayudas económicas para favorecer su autonomía. Y con programas para facilitarles su incorporación al mercado de trabajo. Hace un mes, aprobamos el nuevo Plan Integral contra la Violencia de Género. Que afronta los nuevos desafíos desde el punto de vista preventivo y asistencial. Un plan que incluye también un protocolo para combatir la trata de mujeres para su explotación sexual. Hoy nos hemos vuelto a reunir aquí para recordar algo tan básico como que los hombres y las mujeres son iguales en derechos y en libertades. Y para lograr que en el futuro la violencia de género sea en nuestra sociedad solamente un lacerante y vergonzoso recuerdo. ¡Gracias!